Bueno, muy bien. Grandes invitados hoy. Primero que todo, Ninoska Pérez Castellón, amiga de muchos años antes de llegar aquí a los Estados Unidos, periodista y además miembro del Consejo por la Libertad de Cuba. Bienvenida, Ninoska. Gracias, Juan Manuel. Cómo no. Un tema candente. Y tenemos a otra colega, que es María Alarias, compañera aquí de América TV, presentadora de su propio programa en el horario de la tarde. Y es un placer de verdad que estés aquí. Gracias, gracias por invitarme. El placer es mío estar contigo y con Ninoska, a quien admiro mucho a los dos. ¿Por qué Ninoska y por qué María? Porque todo este evento se ha producido en los programas de ambas, en tu programa de radio y en tu programa de televisión. Por ambos programas, por ambos cuestionamientos periodísticos, porque son grandes periodistas, sabemos hoy en día lo que está sucediendo, por lo menos. Así que, antes de pasar directamente a todas las imágenes que tenemos, las diferentes opiniones, me gustaría saber, Ninoska, cómo es que llega el tema a tu programa. Bueno, el tema llega a mi programa porque Leticia Ramos Herrería, una dama de blanco de Cárdenas, ella llama. Y ella llama porque, me mando un recado que la llame, porque ella había oído ya la canción, una canción de Tony Ávila en Radio Martí, y ella se pregunta, ¿por qué están poniendo la canción? Y ella llama y les dice, pero le dicen, bueno, él tiene un concierto aquí, pero este es el hombre que me golpeó a mí. Y a partir de ese momento, ella comienza a hacer esa denuncia donde quiera que puede. O sea, mi pregunta de nuevo, como todo es, ¿pero tú estás segura que es él? Y dice, sí, porque yo lo conozco. O sea, esto no es alguien que se le pareció, o que en el calor del momento ella confundió con alguien. Ella lo conocía perfectamente. Es más, ella comenta que él les había regalado de su esposo un disco y cuando se enteró que eran opositores, se los quita. Eran amigos, eran amigos. ¿Te puedo hacer una corrección antes que sigas? Javier Otero dice que va a demandar, no puede demandar porque desde el momento que tú invitas a una persona antes para que esté ahí, para defenderse, tú puedes acusarla. Él estaba ahí. Ninochka habló con Javier Otero también. Lo invitamos nosotros hoy. Y como él estaba ahí, este hombre llama de impromptu, pero él estaba ahí y él decidió irse. No es demandable. Pero bueno, la demanda sería a la que está haciendo la acusación. Él no puede demandar a la demanda. Ah, yo entendí que le estaban divulgando la noticia. Si es una mentira, si es una difamación, me imagino que habrá algún caso punible. ¿Cómo llega el caso a tu programa? Ahora, una cosa previa. Yo lo había encontrado el día antes aquí en Los Pasillos. Nosotros habíamos puesto en el programa, me parece recordar, el programa, la canción de él, el de La Chosa, que me parecía simpática, algunos dicen que un poco machista, etcétera, etcétera. Y lo felicité por la música. No tenía la menor idea de que pudiese tener alguna vinculación política de ninguna clase. Él niega todas las acusaciones, pero ahora, en tu programa hubo un enfrentamiento porque él fue de invitado. Nosotros tampoco teníamos idea. Cuando empezamos el programa, escuché rumores de lo que había pasado en tu programa, pero como nosotros estábamos preparando el programa, no sabía. Llamó un señor al aire, Raúl. Yo empecé, le comenté, como le digo a todo artista, hay cuatro temas, usted va en el último, que es la promoción, pero si quiere compartir, vamos a hablar de Venezuela, tal, tal, tal. Él me dijo, no, yo prefiero estar al final nada más. Pero, como había pocos panelistas, yo los mando a pasar en el tercero, tenía las declaraciones de Silvio Rodríguez, que era uno de los temas. Él empezó cantando una canción, le pongo las declaraciones, primero le pregunto... Esa es la que Silvio descubre que hay pobreza en Cuba ahora. Estoy, está muy jodido, y está muy jodido esa misma. Y entonces le pregunto, y ahí él se pone un poquito... Dice, yo no voy a hablar de política, yo no... Y ahí empezó yo a dudar, porque es un programa, y si tú no tienes ningún problema, él está aquí por intercambio cultural. Intercambio cultural es política. Él está aquí por política. Llama a un señor de Cárdenas, no un señor Raúl, que tenía una persona amiga en Cárdenas, y él le hace la acusación. Pero usa el apellido Avilés. Entonces yo en ese momento dudé, pero después me doy cuenta que sí que había sido lo que me habían comentado. Él se enoja mucho, yo escucho que él tenía una canción balsero, yo pensaba que era a favor, le digo que la cante, me dice que no la quiere cantar, se levanta y se va. Y la canción balsero es en contra de los balseros. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner un pedazo del programa de María Laria, precisamente cuando tú lo estás interrogando directamente sobre ese tema. ¿Es posible? Sí. Yo respeto mucho a las personas de donde sean, de donde vengan, en lo que piensen, en lo que crean. Respeto. No le doy un golpe a nadie. Niño, mujer, hombre, anciano, negro, blanco, chino, árabe, musulmán, que sea. No me interesa. No soy muy violento. Hay personas que participan en actos de repudio en Cuba y que los llevan a hacerlo. ¿Participaste en alguno? En actos de repudio contra quién? Contra las damas de blanco. En la misa, el 14 de julio. Me las he visto. A mí me parece sincero. Sin embargo, uno de los editores me dijo, fíjate que él le responde a María, cuando tú le dices, has participado en actos de repudio, él te dice, contra las damas de blanco, como se podría inferir que en otros actos de repudio ha participado, pero también... Pero mi pregunta, Leticia, fue, pero ¿por qué él hizo este acto contra ustedes? Me dice, no es que sea él, es que las brigadas de respuesta rápida traen a los miembros del INDER, a los miembros de las casas de la cultura donde entra él por los hermanos ahí, a la federada, y los llevan. O sea, esa es la manera de cumplir el requisito para tú poder tocar en los lugares que ellos te asignan. Pero a mí, nadie teníamos por qué saber que él había hecho eso, porque no... Leticia nunca mencionó el nombre y él no es, obviamente, alguien tan conocido. Pero el que va a dar la visa, que es mi pregunta, al Departamento de Estado, que lo estoy llamando desde hoy por la mañana, yo quiero saber cuál es el criterio, porque el criterio es muy fácil. Si tú metes el dedo en Google, ahí está que este es un señor que organiza conciertos a favor de los espías, y los espías están presos por asesinar a ciudadanos americanos. Pero no lo chequean, ¿no es que aquí viene todo el mundo que ha estado en la tribuna de interés? No, pero si aquí viene PMM y aquí ahora vienen todos los que allá se vanaglorian de defender a la revolución, evidentemente, no es un criterio para dar visa. ¿Por qué le dan una visa a un señor que organiza en la Universidad de La Habana... Pero eso está en Google antes de que se creara ese debate? Antes de que se creara el debate... ¿Escrito por quién? ¿Por el propio Cuba, la radiocadena, Agramonte o no sé cuál de ellas de Cuba? Él le da declaraciones a un programa local de Cárdenas que se llama Telebandera, porque hubo tres eventos, no solamente con ella, Leticia Herrería, sino también con la otra que se llama Marisol Fernández Socorro, tengo entendido, y hubo otro evento, este es 14 de julio, después 21 de julio, todo el día... Y después en marzo. Y después en marzo. Y él da declaraciones a Telebandera, que es un programa local, diciendo, estaban protestando los cocheros, que a esta gente anticastrista había que tratarlos con mano dura. Con mano dura. Él dice eso. Ya eso, para si entras en la página de Cuba, ya quitaron los videos, y te dice, afuera te dice, Tony Ávila organiza conciertos a favor de los cinco, pero cuando entras te dice, error serve, y ya los quitaron. A ver, déjame aclarar algo a los televidentes. Yo lo invité a él, ese día, antes de que se creara esta polémica, la producción del programa ha estado llamando a quienes están a cargo de sus funciones acá. Ellos mandaron un escrito, creo que tenemos ahí parte de la respuesta, pero, y además nos piden que lo leamos completo, no estamos en ninguna obligación de leer el escrito completo, porque si no... Yo lo leí completo en mi programa. No, yo no tengo tiempo de eso, tú me disculpas. Que venga aquí, yo tenía que darle esa parte. Y yo estoy seguro que yo voy a hacer totalmente, totalmente imparcial, porque te voy a decir la verdad, Ninosca, yo tengo miedo de ser injusto. Yo también. En el año 59, y tú eras una niña, no sé si podrás recordarlo, la gente salió a señalar con el dedo a cualquiera, aquel es Casquito, este es Batistiano. Y lo fusilaba, y lo fusilaba. Y lo fusilaba. Y lo metía en preso. Yo también, yo también tengo miedo, por eso yo ahí mismo le digo que se quede, que por qué se va, que no se vaya, que mande a cubrir el evento. Claro, y cuando me llamó el manager que estuvo en el programa y dijo que eso era verdad, le dije, yo quiero que él lo desmienta, yo quiero que él salga y diga que él no lo hizo. De todos modos, yo te digo algo, yo le tengo mucho respeto a las damas de blanco. No es una, ni dos. Ahora, estas 16 damas de blanco están firmando en apoyo o son testigos de... Algunas son testigos, hay otras que firman en apoyo. Yo a Leticia en particular le tengo muchísimo respeto porque he transmitido muchas informaciones de ellas desde Cuba, serias, no son cosas... Sé todo lo que le ha pasado. Tenemos una imagen de una dama de blanco que está mostrando una... Esa es ella. Esa es Leticia. Ella ha sido, desde hace mucho tiempo, es la dama de blanco de Matanzas que más se ha destacado y es la que más ha recibido actos de recudio por mucho tiempo. ¿Y desde que esto pasó la están amenazando? No, después de esto, hoy esta mañana hablamos con ella, hablamos con ella el viernes, le intervinieron... Esta es ella, Leticia en realidad. ¿Y ese golpe se supone que se lo da él? Se lo da él y no solamente él sino Marisol... ¿Y cuándo ocurrió esto? En marzo. Esto sucedió el 14... No, esto sucedió el 14 de julio, después el 21 de julio le pega a Marisol y el 23 de marzo sucede otro evento, pero ella dice que le intervieron el teléfono y dice que la llamaron para amenazarla que no digan... Vamos a leer algunas para equilibrar esto de las cosas que dice en el documento que escribe. A ver, por favor, si podemos poner... Él dice Mis manos fueron hechas para el abrazo, el sincero apretón, el saludo, el gesto amable, la caricia, la guitarra y para defenderme y proteger a los míos de ser necesario. Escrito por Silvio Rodríguez, me parece. ¿Por qué? Porque es la palabrería de Silvio Rodríguez. Está claro. Pero está bien Juan Manuel Pérez el mismo lenguaje, como me decía el representante. Es que él es un hombre de mucha sensibilidad, Silvio Rodríguez también la tiene en sus canciones, Hitler tenía un perro a quien adoraba y eso no dice nada. No era Trotsky. No, era Hitler que tenía un perro que a Brown lo detectaba. Por cierto libro que salió hace poco. Pero tú has escuchado las letras de las canciones, que tú piensas las letras de las canciones. Bueno, vamos a escuchar. A mí, la verdad que las canciones no me molestan, ¿no? Algunos han escuchado por ejemplo una canción que tiene sobre 1980 que en el fondo es como una, no voy a decir una copia pero está inspirada tal vez en una canción de Fito Pai que empieza diciendo Nací en el 63 o la famosa canción de Varela Jalisco Park que va describiendo etapas, ¿no? Y él describe etapas distintas de su vida y llega a la etapa del 80. No quiere decir necesariamente que se familiarice con eso. Vamos a escucharlo que cada cual un pedacito mínimo. A ver. O sea, él dice llegamos al 80 cantando la canción del 20 aniversario que por cierto el autor está aquí que es Osvaldo Rodríguez que nos volvían locos con esa canción tirándole huevos a la escoria y después dice que comprando camisas por cupones o algo así. la canción de los balceros es una canción que implica que irse de Cuba lo ha hecho todo el mundo ha emigrado y que lo hacen por dinero. Y que no tiene que ver Porque mira, hay mucho dolor por el medio y mucho muerto en el estrecho de la Florida. Yo escuché la canción de él y después puse la canción de Amaury Gutiérrez sobre los balceros. Qué diferencia hay y qué respeto por ese ser humano que lo arriesga a todo por buscar la libertad en todo su esplendor. Entonces, esa es la diferencia que hay del uno al otro. Lo que pasa es que yo respeto que una persona esté de acuerdo con ese gobierno. No creo que está bien. Sí, yo no respeto eso. Bueno, no. Si la persona viene aquí y te dice yo estoy de acuerdo lo puede decir no estoy de acuerdo. Tienes tres razones nada más para estar de acuerdo con un gobierno de esa naturaleza. O eres un imbécil es un problema tuyo o eres un canalla o eres un cómplice. Lo son, pero las tres cosas las dos últimas que has mencionado califican. Yo quizás dije mal la palabra respeto admito que la persona diga lo que quiera más que a los hipócritas lo que quiere decir tú. Exacto, es un imbécil y para mí es un estúpido pero los estúpidos son estúpidos o sea, yo no voy a juzgar pero lo que yo sí juzgo es una persona que le levante la mano a una mujer que todo lo que está haciendo por la libertad de un país que es nuestro país y que un hombre que no tiene nada que ver que es un simple artista le levante la mano y le dé la verdadera. Y que no tiene nada en contra de ella. Pero sabemos que es verdad. Bueno, no lo sé. No lo sé. Cuando tú le preguntas si ha participado en actos de repudio y cómo tú sentiste como periodista la respuesta y todo esto lo tengo que hacer porque él no está aquí me gustaría que estuviera aquí Bueno, por eso yo tuve que leer y me pasé dos minutos hoy en el programa leyendo lo que él dice. ¿Actos de repudio a las damas de blanco? Yo le pregunté si ha visto en un acto de repudio y me dijo que no. Yo le pregunté si era verdad lo que decían y él dijo no voy a utilizar mis neuronas ni mi saliva para contestar eso. Yo no vine aquí No, sí, pero dijo yo no vine aquí a hablar de política. Yo creo que hay que invitar a todo el mundo. Si viene Fidel hay que entrevistarlo pero tú tienes que cuestionarlo y tú tienes que ponerlo contra la pared porque si no que no venga a tu casa. Eso es lo que yo creo. No vamos a saber nunca la verdad si lo hizo o no lo hizo porque la palabra es de uno y la palabra es del otro. Pero ¿cómo se siente la víctima si nadie le hace caso? Vamos a ponernos en el papel de la víctima en Cuba con la boca rota. Nosotros tenemos que hacernos eco y más hay 16 damas de blanco no es una ni dos si no no estaríamos haciendo este programa. si yo sé si lo hizo yo no sé si lo hizo pero yo me pregunto por qué Leticia Herrería iba a inventar eso cuando ella sabe que eran amigos ella dice en el teléfono me lo dijo hoy en la entrevista fue más corto me dijo él se tiene que acordar que en casa de mi marido una vez estábamos en Cárdenas cenando y que él me regaló el disco ella sabe quién es él porque ella inventaría eso pero yo no estoy diciendo que lo hizo yo nada más estoy diciendo que yo hice un programa y que él se levantó y se fue. no estoy comparando no quiero que me digan nada pero en los juicios del principio de la revolución contra inocentes y culpables estaban días desfilando testigos días desfilando testigos y resulta que con el tiempo hemos descubierto que muchos de esos que fueron se descubrió con los años se descubrió se descubrió en los primeros días porque aquella gente que tú los veías que señalaban al contrario no sabían ni a quién estaban acusando estaban acusando a un hombre para que los fusilaran pero fíjate que yo ¿cómo asegurarnos? porque esto lo que está adelantando es el debate de pasado mañana en Cuba bueno esto está adelantando el debate pero aquella gente que habían salido de cualquier lado y los habían llevado allí yo dudé y en ese momento tú ves que él se levanta y se va y yo me levanté de mí bueno yo no me siento en el programa le caí atrás y le dije no te vayas no problemas de la espalda no es que yo me duermo cuando me siento y tengo que estar alerta porque tengo la presión baja yo le caí atrás y le dije y se ve en el video no te vayas porque te vas eso no se ve en la se ve cuando se va se grabó y después cuando vinimos de comercial entonces yo puse ese pedacito y lo remití hoy como los cubanos no estamos acostumbrados al debate ¿no? pero por qué no me dice yo no lo hice y punto ¿eh? por qué no lo dice yo no lo hice pero bueno te lo dijo clarísimo mi pregunta yo no voy a utilizar mis neuronas y mi saliva vamos a suponer que eso no lo vamos a saber ni tú ni yo ni Juan Manuel mi pregunta es ¿por qué alguien que organiza conciertos a favor de espías que están presos por el asesinato de ciudadanos americanos recibe visa para venir a Estados Unidos? ¿pero cuánto ¿dónde está el intercambio? no, pero es que no hay ningún intercambio no, el intercambio es una algo que dije al principio es no es transparente para decir una para no sonar retrógrado porque resulta que ahora si nosotros apoyamos determinadas políticas nos acusan de retrógrado ya yo pasé esa etapa Juan Manuel y me corto un bledo de lo que me acuse bueno yo trato de moderar el lenguaje pero de todas maneras que el contenido sea el mismo el intercambio cultural no es un intercambio cultural está siendo utilizado como una punta de lanza Silvio Rodríguez y el difunto Juan Formel le pidieron en la UNIAC a todos los que vengan a estos programas de televisión como los nuestros que pidan por los cinco espías y que utilicen las tribunas que le da la democracia para defender una dictadura en definitiva o sea no es un inocente intercambio cultural fíjate que yo le pregunto porque además él dice yo no vine a hablar de política él está aquí por política porque si no es por política no estaría aquí yo le pregunto ¿no será que te obligaron? hay personas y tú lo pusiste en el video que lo obligan a hacer estos actos de repudio puede ser los estudiantes que sacan de las escuelas la gente del INDEL los de las casas de cultura y la federada como lo explicó Leticia aunque siempre me asombra el entusiasmo de algunos claro la conga la conga vergonzosa la chusma diligente de la que hablaba ¿quién era? la vallaneda la vallaneda bueno vamos a una breve pausa comercial cuando regresemos tenemos pendiente el tema de esta mujer perro que es una imagen que tal vez represente la cuba de hoy ¿dónde está? ¿qué significa esa imagen? ¿y qué hacen con ella? ya volvemos regresamos con este difícil y doloroso programa sobre nuestra realidad el mundo cubano dividido en victimarios y en víctimas Tony Ávila dice repudio profundamente cualquier acto de violencia maltrato o agresión mi pregunta María porque tu este tema salió en tu programa claramente el viernes aquí tengo el concierto de Tony Ávila en Miami finalmente se realizó y estuvo bastante lleno o lleno completo hay una foto en Facebook yo mandé mi camarógrafo que en el programa Luis Sosa mi pregunta disculpa mi pregunta es a pesar de estas cosas y de estos debates en nuestros programas se llenan los conciertos o sea en Sudáfrica los casinos y los lugares estaban llenos cuando había apartheid no pero hay gente que no le importa estaban llenos y había apartheid entonces Estados Unidos tenía una lista negra de los cantantes que iban eso si estaba bien que existiera con Sudáfrica en el apartheid que admira Alicia Alonso yo no la admiro porque no me gusta como ser humano hay personas que si Hitler fuera pintor y fuera Picasso yo no compraría una era pintor lo que pasa que era malo bueno por eso te digo pero por más que fuera Picasso yo no compraría pero hay gente que no le importa lo que hace la persona en su vida privada porque lo que le interesa es el arte yo no soy así a mí no me importa el arte si no hay buen ser humano me quedan unos segunditos déjenme cambiarle de tema déjenme ponerle esta imagen de la mujer perro en Yatera eso es en el oriente del país y quiero que observen el video que es totalmente desagradable una mujer que tiene unas malformaciones pero hay un detalle que quiero destacar sobre esto vean ¡Gracias! bueno lo que me llama la atención ¿qué te llama a ti la atención del video? primero antes de este video había otro de una pobre loca que sale desnuda por la calle y lo que más me chocó que no hubo un solo hombre que se quitara una camisa y la tapara era esto mismo la cosa llamativa no hay otro donde hay un hombre que lo que hace es que se baja el pantalón y la penetra en público mientras el circo aplaude ¿sabes? es un circo y lamentablemente es un país que le ha acabado con la con la dignidad con la dignidad lo decía Gina Montaner en un artículo el otro día y el tema de Cuba es un tema de moral ya no lo puedes tratar de otra manera yo creo que hay amoralidad en Cuba ya vamos a una pausa discúlpenme regresamos enseguida con estas dos grandes periodistas en este debate de actualidad ya volvemos de actualidad